¿Te gusta la música? ¿Quieres escucharla? Y sí, hay infinidad de reproductores musicales para Geneulinus y también multiplataforma. Bueno, en la variedad está el sabor y hoy te traigo uno más. Ya decidirás si le das una oportunidad. Pero antes, hola hola, amante del Open Source, que habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs Videojuegos y Open Source. Y Drymeca.com, trayéndote un nuevo video de código abierto desde este equipo, que es Ubuntu Bootgeek 2204.2 LTS. De antemano, le mando un gran saludo a Pedro de Latin Linux, que fue el que me avisó de este nuevo reproductor. Él también colecciona reproductores musicales y me habló de él. No lo conocía, pero porque es relativamente nuevo. Así que vamos a verlo. Este reproductor se llama Festival. Es un reproductor de código abierto, multiplataforma, bastante minimalista, que podemos decir que apenas se está iniciando. Su página oficial es festival.pm. Te la dejo compartida en la descripción del video. Y cuando ingresamos, básicamente lo que encontramos es unas capturas de la interfaz. Encontramos... A ver... Vamos a ponerle un poquito más... Bueno, aquí vamos a encontrar información sobre el manejo, uso de festival. También diferentes front-end que tiene esta aplicación. Y bueno, aquí vemos cómo compilarlo para Linux, para Macos y para Windows. Algo que me llama la atención es que también han puesto a nuestra disposición una comparativa entre varios reproductores musicales, podríamos decir que populares. Aquí compara sus características festival contra Lollipop, Genome Music, MusicBee y iTunes. Bien, entonces no es el más completo, pero tiene bastantes opciones, comparado contra los demás. Y aquí tenemos bastante información. Igual es una aplicación bastante joven, por así decir. Así que seguramente en la medida que vaya pasando el tiempo debe evolucionar y con eso mejorar las características. Para su descarga únicamente lo tenemos en formato portable app image. Aunque tengo entendido que también el repositorio de la comunidad AURS de Arch Linux también lo encontramos. Bien, entonces para descargarlo venimos aquí a release. Y aquí en release vemos que la 1.0.1. Aquí están los que podemos descargar. En nuestro caso tenemos este app image. Sí, no hay soporte para 32 bit, perdón. Solo para 64 bit. Bien, entonces está para Windows, está para Macos. Y aquí está el que podemos descargar para Geneulinus. Bien, aparte del código fuente, por supuesto. Vamos a descargar entonces el app image. Lo voy a poner aquí en descargas. Bien, festival. Lo descargamos. Son 25.2 megas. Ya lo descargó. Ok, aquí está. Ahora, como es un app image, para poderlo ejecutar requerimos cambiarle los atributos. Vamos a darle clic botón derecho en nuestro ratón. Propiedades. Y aquí en permisos le vamos a activar permitir ejecutar el archivo como un programa. Si tu distribución Geneulinus con su escritorio gráfico no te permite hacer esto desde el manejador de archivos, que creería que todas lo tienen, pues igual desde línea de comandos es básicamente ponerle el atributo de ejecución. Bien, ya con el atributo de ejecución activo, cerramos. Vamos, le damos doble clic. Bien. Y aquí lo tenemos. Se me hace que el tipo de letra está demasiado grande, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo. Vamos a colocarlo en esta parte. O mejor, vamos a ponerlo a pantalla completa. Para que se pueda ver mejor. Esto, vamos a ver si es el tamaño del tipo de letra. O no sé. No sé. No sé. No sé. Bueno, vamos a venir aquí a settings. Y en settings lo primero que podemos hacer es guardar la carpeta. O ponerle la carpeta donde tenemos nuestra música. Vamos a decirle que la busque aquí en música. No tengo esa cantidad enorme de música como hace unos años atrás. Así que solamente tengo esta. Esta. Que es una colección gratuita de Overwatch. Bien. ¿Qué más podemos cambiar? La forma de organizar los álbumes. El tipo de búsqueda. El título de la ventana. El tamaño de la carátula. Bien. Ok. Muy bien. Algo que me parece chévere es que si te paras encima. Te sale esta especie de tool tip. Esta especie de ayuda corta. Bien. Ok. Bueno, parece que es eso. Bien. Y al final está la ayuda. Como puedes ver es un reproductor que pareciera más enfocado a la terminal. Porque mira que se maneja con, más que todo con shortcut de teclado. Aunque también admite click del mouse. ¿No? El botón primario del mouse. El secundario o la ruedita. O botón del medio. Bien. También las flechas. Bueno. Sería algo a aprender. ¿No? Estos shortcuts. Ok. Vamos a darle view. Clic para escanear. Aquí ya me encontró el álbum. Bien. Si le damos click. Salen las canciones. Sale también la carátula. Vamos a darle play un momentico. Bueno. No. La reproductor. No se escucha. Vamos a darle por acá. Ahí sí. Acá se va escuchando. Sí. Ahora sí funcionan. Para pasar de canción en canción. Curiosamente el play no me funcionó al inicio. Voy a pararlo. Voy a pararlo. Aunque es música sin derechos de autor. Igual no me quiero meter en problemas. Y bueno. Ya cada cual lo probará con su propia música. Eso sí. Las carpetas de música son locales. No tiene por el momento para conectarnos a un servicio. De música o para. Tiene que cargarlo de forma local. Que fue lo que hicimos. Decirle en qué carpeta. Bien. Aquí está la parte de álbumes. Artistas. Ok. Canciones. Mira. Nos permite filtrarla por título. Por álbum. Artista. Cuando fue liberado. El largo de la canción. El número de la pista. El disco. Y el pad donde está almacenado. Bien. Estas columnas. Se pueden cambiar de tamaño. Me parece chévere. Bien. En cola. Podemos. Imagino. Tiene el chufle. Para que lo reproduzca en forma aleatoria. Bien. Para buscar. Artista 1. Álbum 1. Bueno. Y finalmente los settings. Este. Este. No supe para qué era. No supe. Qué hace este. Esta parte. Realmente. Bueno. Si ya sabes qué hace. Pues déjamelo en un comentario. Pero bueno. Qué tal. Qué tal. Es bastante sencillo. Bastante sencillo. Me gustaría. Que le pusieran una opción. Para. Poder reducir el tamaño. De. De. De las letras. No. De estos mensajes. En pantalla. No. Que no tengamos que tener una. Una ventana así gigante. Abierta. Para poderlo ver. Si no que pudiéramos configurarlo. No. Porque por aquí. Por ningún lado. Vi que se pudiera. A lo mejor. Maneja algún archivo. De configuración. Toca. Tocarlo. Toca. Modificarlo. Para así poder. Bajar este tamaño. Pero bueno. Ya me comentarás. Si. Le vas a dar o no. Una oportunidad. A festival. Este nuevo reproductor musical. Muchas gracias. Nuevamente. A Pedro. Por sugerirme. Este. Este player. Muchas gracias. A la membresía del canal. Chao. Chao. Y nos vemos en internet.